Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video donde hoy os voy a enseñar las principales novedades de iOS 15 que ya ayer fue presentado en la WWWC, resumen que te dejo aquí en la esquina y os ha encantado porque resumo dos horas de contenido en solo 10 minutos pero hoy vamos a ir con el primer sistema operativo, vamos a ir con iOS 15 que ya tengo instalado anoche en las primeras betas y ya llevo probando desde anoche y que tiene muchas novedades que vamos a ver ahora, pero importante, esta semana estate muy atento tanto al canal como a mis redes como a Twitch porque además vamos a tener expertos en Twitch, en podcast, etc. y mañana por ejemplo o pasado vais a tener el iPadOS, vais a tener iPadOS 15 también como el video de hoy con todas las novedades, mejoras y demás que ya estoy probando en el iPad Pro así que hasta ahora para estar atento a todo eso, aquí ya en la parte de abajo suscríbete, campanita y recuerda en la descripción tienes el Twitch, el podcast, todo pero que os parece si yo me hago a un ladito para que os poneros la pantalla directamente del iPhone y vamos a verlo en tiempo real como vemos tenemos nuevo fondo de pantalla y en principio la apariencia de iOS 15 va a ser muy parecida a la que ya tenía tenemos los widgets de las mismas pantallas de antes, pero vamos a ir con las novedades primera novedad, FaceTime, FaceTime como vemos ahora tiene pues una nueva forma de verse podemos crear enlaces para poder enviarle a personas y esas personas pues podrán incluirse incluso desde dispositivos Android o dispositivos de Windows ¡Hola Cristo! ¿Qué tal? Estoy probando lo del FaceTime y grabándolo a ver si pilla Me pilla haciendo la comida, pero bueno, lo probamos en un minuto ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tío? Oye, pues se ve chulo, ¿no? ¿Qué no? A compartir mi pantalla y todo Espérate, ¿de dónde pusiste la del modo retrato? Ya lo he visto, ya lo he visto Vale, FaceTime, efecto de vídeo, el modo retrato y luego aquí el... vale, aislamiento de voz ¿Dónde está? Estoy en la cocina ¡Ostras! Arriba, el centro de control, centro de control ¿Me oyes diferente o qué? Ah, vale, 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 efecto de micro, aislamiento de voz ¿Qué tal lo oyes ahora? Ahora tiene voz de hombre tío ¡Ostras! Ahora parezco un macho pecholobo y todo, ¿eh? Ahora ya está Recuerdo la llamada ¿Estás guapo? iOS 15 O sea, el tema de Focus ¿Lo has probado? Sí, me encanta Me he creado, pero me he creado una pantalla de inicio para ir al gym Con las aplicaciones del gym ¿Sabes? O sea, lo pongo en modo gym y solo veo en el iPhone aplicaciones de gym Vamos hablando Chao Además, FaceTime también tiene novedades como SharePlay La cual vamos a poder compartir lo que estamos viendo en esa aplicación o escuchando En la aplicación de música, en Apple TV Plus, muy próximamente en Disney, en Twitch, TikTok Y en las aplicaciones que se adhieran a esa nueva API Y que podamos nosotros pues tener una conversación de FaceTime, tanto de vídeo como de audio Mientras estamos viendo un episodio de forma sincronizada Mensaje es otra de las aplicaciones que se ha renovado En este caso ahora es un poquito más una red social en la cual, por ejemplo Ciertas cosas que nuestros amigos no digan en mensaje Que veamos este episodio, este artículo, etc. Lo vamos a poder ir viendo como apartados en cada una de las otras aplicaciones Por ejemplo, si nos dicen Escucha esta canción y te la envían y tú no la ves en ese momento Luego cuando vas a música te aparece recomendado por tal persona o enviado por tal persona Y además como vemos podemos editarlo en ajuste para ver que aplicaciones podemos permitirlo Además como veis ahora, si por ejemplo hago un envío de fotos masivas Como veis ahora podemos verlas de una nueva forma que la verdad es mucho más bonita que antes Y podemos pasar a esas fotos y descargar en la fototeca todo ese pack de fotos de una forma mucho mejor Pero es verdad que muchas veces todo este tema de mensajes, notificaciones, etc. Que también por cierto las notificaciones en la pantalla principal han cambiado Ahora son resúmenes para cuando ya tenemos muchas de una misma aplicación Además te la va a poner inteligentemente las que más uses O las de las aplicaciones que más uses te las van a poner más arriba que otras Pero muchas de esas notificaciones cansan, molestan, estamos trabajando, estamos estudiando Pues ahora si vamos al centro de control vemos que tenemos concentración Esto de concéntrate ahora lo vamos a tener para crear nuestros modos de trabajo O utilizar los que ya vienen predeterminados Un no molestar normal, podemos utilizarlo como vemos de descanso, personal o trabajo Y además pinchando en cada uno de ellos podemos ajustarlo Por ejemplo vamos a ir al de descanso y vamos a poner en ajuste de ese estado Pues qué personas podrán molestarnos, no molestarnos o qué aplicaciones podrán hacerlo sí o no Podemos notificar las notificaciones urgentes, compartir el estado de concentración Y como vemos hay una serie de opciones para definir ese estado Pero imaginemos que tenemos otro nuevo Podemos crear nosotros esos estados personalizados para ejercicio, para juegos, para lo que nosotros queramos Y ponerle el nombre que nosotros queramos Lo cual está muy bien para esos modos no molestar según lo que estemos haciendo Ahora vamos con una de las funciones que más me ha gustado Texto en vivo ¿Qué es texto en vivo? Pues es como se puede decir decirlo Un texto OCR, es decir reconocimiento de texto en imágenes Pero con muchas vitaminas Con muchas vitaminas Esta mañana por ejemplo en lo que venía del gimnasio He ido y he sacado esta foto Que como veis tiene un texto y además lo he utilizado un ángulo un tanto raro precisamente para eso Pues ahora podemos mantener pulsado Y como veis vamos a poder seleccionar ese texto Y luego copiarlo o incluso si se tiene un número de teléfono o página web directamente acceder a ella Vamos a por ejemplo probar otra que pide un cartel en la calle Y como vemos puedo en la parte de abajo seleccionar ese texto para luego copiarlo Pegarlo y llevarlo donde yo quiera Una maravilla Pero ojo que también funciona por ejemplo en capturas de pantalla, fotos, apuntes, lo que quiera Simplemente cojo, mantengo pulsado, selecciono el texto Que además lo hace a una velocidad increíble Sin trabas y luego hago copiar, pegarlo y llevarlo donde quiera O directamente si tiene un enlace entra Y esto además lo vamos a poder tener también en Spotlight Vais a flipar con lo que voy a hacer Voy a buscar la palabra como estáis viendo Y se en acode Y como visteis en la captura anterior Tengo una captura de pantalla donde aparece el nombre de Isenacode Y si yo me voy a fotos en las apps Detecta que ahí hay una palabra que se llama Isenacode Y además la resalta Por cierto, para Isenacode Un besazo enorme Sergio O sea, esto es una maravilla Porque ahora dentro de esta foto podemos tener ese texto Y no tenemos que buscarlo en la propia foto Sino directamente en Spotlight Escribimos el texto que sea Y nos lo va a buscar dentro de las imágenes También hay mejoras en el apartado de fotos Que ahora va a poder tener un apartado de memoria Donde te va a detectar que fotos más o menos tienes Para saber que tipo de música recomendarte de Apple Music Y que hagas un pequeño vídeo O por ejemplo Wallet Que ahora se mejora y tiene carnet de identidad O llaves interiormente Eso no puedo probarlo por ahora Pero ya os lo enseñaré Aplicaciones que se han mejorado Por ejemplo Tiempo Por ejemplo Mapas Y por ejemplo Algunas otras Vamos a ir viendo por ejemplo la aplicación de Tiempo Ahora por ejemplo nos da muchísimos más datos Pero dentro de esos datos también nos puede dar la previsión En días También la calidad del aire Y un poquito desplegar en ese apartado Pues la temperatura que vamos a tener Diferentes capas Por ejemplo el apartado de precipitaciones Por ejemplo podemos tener el apartado de calidad del aire Y un poco ir viendo las calidades de nuestra zona Tanto en aire como en precipitaciones, etc. Y tenerlo a diferentes niveles Y un poco saber más del tiempo Mapas Es otra que se actualiza Y como veis ahora tenemos unos mapas Muchos más coloridos Muchos más bonitos Y además con distintas interacciones Que por ejemplo podemos tener De explorar En coches Transporte público Pero es que además Como estáis viendo En ciertas ciudades Tipo Nueva York, etc. Y irán llegando a más países Podemos ver una visión Muchísimo mejor En 3D Y que además como veis Si muevo el iPhone Va moviendo La aplicación de la ciudad O sea Una jodida pasada Y un poco ir viendo Y girando todo A través de nuestra ciudad O de nuestro viaje O de donde estemos E ir viéndolo De una manera mucho mejor Y además como veis Ahora podemos tener La vista de la calle Mucho más fácil Simplemente la podemos tener A pantalla completa O simplemente la podemos tener A un lado Podemos hacer Lo que queramos Ahora mapas Es mucho mejor Que antes También otra mejora De esta que está apareciendo ahí Siri Siri ahora es prácticamente Totalmente offline Pero hablaremos mucho más De ella En el episodio Que vamos a hacer En Twitch Y compañía Con expertos Así que Mantenedos simplemente Con ese dato Siri ahora es más rápida Porque solo está Dentro de cada dispositivo Dos notas finales iOS 15 Os recuerdo Es compatible con todos Los dispositivos Que el año pasado Lo eran con iOS 14 Eso quiere decir Del iPhone 6S En adelante Y la segunda nota Recordad que iOS 15 sale En septiembre Seguramente Y que ahora lo tenemos Solamente en fase Beta De desarrollador Todavía no hay beta pública Por lo tanto Siempre os recuerdo Que si vais a instalarlo Por favor Lo hagáis en un dispositivo Que no sea vuestro principal Y que siempre ayudéis A reportar errores Para mejorar el sistema operativo En las siguientes betas Y hasta aquí El vídeo de hoy Como veis Hay bastantes novedades Pero todavía hay algunas más Que os voy a enseñar En próximos vídeos Si apoyáis muy fuerte Este Y obviamente Mañana tendremos O pasado Hay patos Y el resto de sistemas Los iremos viendo Poco a poco En el canal Nos vemos en el próximo vídeo Al canal Pero como te dije Vienen muchas cosas Así suscríbete Campanita Y como no En la descripción Tienes Twitter Facebook Instagram En el Twitch En el podcast Donde vas a tener Toda esta semana Un montón de información Aparte de la que ya Te estoy dando Hoy en el canal Y en estos vídeos De YouTube Nos vemos en los próximos vídeos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!